Se confirma que América Latina tendrá otra década perdida. Si vemos lo que ha venido pasando con nuestras economías desde el año 2015, no es difícil y de hecho quienes se dedican a este trabajo de las proyecciones del comportamiento económico nos confirman que para el 2025 no hay manera de evitar que se declare que entre el 2015 y el 2025 el crecimiento, si acaso, de América Latina fue un crecimiento mediocre y que en esa década habrá habido un retroceso en los avances de reducción de la pobreza y reducción de la desigualdad en nuestra región. Ese es el primer hecho. Segunda observación es que esta triste situación tiene que ver con la actuación de nuestros gobiernos, en la mayoría de nuestros países. Vamos mal en las economías, estamos teniendo retrocesos sensibles, en algunos casos dramáticos en lo social y claro, ahora pues tenemos gobiernos que explican esos resultados. Lo que estamos viendo, pues son muchos gobiernos donde los liderazgos han surgido, como en los populismos clásicos, prometiendo que el maná caerá del cielo, fórmulas mágicas para resolver nuestros problemas y culpar siempre a los otros, los otros a los otros, los otros puede ser el pasado, los otros pueden ser los extranjeros, los otros pueden ser hasta gente de este lado del océano y nunca se reconoce pues la responsabilidad propia para enfrentar y resolver esos problemas. Y esa es la historia del populismo, porque acceder al poder con demagogia. Ah, pero eso sí, en estos casos la mayoría de esos liderazgos populistas accedieron al poder gracias a la democracia que otros construyeron. Bueno, toman el poder con la democracia y la primera tarea, la primera tarea es empezar a erosionar, a destruir la democracia que con tanto trabajo se había venido construyendo en América Latina. ¿Cómo se hace? Bueno, primero hay que buscar formas de acallar a los críticos, intimidarlos, arrinconarlos, censurarlos, de muchas maneras. ¿Cómo se hace? Debilitando los otros poderes del Estado que fueron creados ciertamente para dar equilibrio, crear pesos y contrapesos y que no se den abusivas conductas desde los poderes ejecutivos. Y la historia de cómo se hace, pues la sacan del manual mal leído de Vargas Llosa y Montaner. Lo importante es debilitar la democracia. ¿Para qué? Para que muy pronto puedan tener el poder y la autoridad de los déspotas. Porque ese es el ciclo, populismo, despotismo, autoritarismo, fascismo y en algunos casos la aspiración de la dictadura. Hay que decirlo con toda claridad.